Ahí viene el húngaro chiquito Iba por la calle cuando la encontré Me agarró una nalga, me enseñó el chiquito Me dijo papito, yo se lo creí La llevé a la unión, cerró la cabana Al parque Madero, luego se marchó Y es que era una nalga, la vieja peluda, patona, barbona La vieja lo muda, frentona, nalgona También cabezona, cabeza peluda, la que me sacó Y es que era una nalga, la vieja peluda, patona, barbona La vieja lo muda, frentona, nalgona También cabezona, cabeza peluda, la que me enseñó Iba por la calle cuando la encontré Me agarró una nalga, me enseñó el chiquito Me dijo papito, yo se lo creí La llevé a la unión, cerró la cabana Al parque Madero, luego se marchó Y es que era una nalga, la vieja peluda, patona, barbona La vieja lo muda, frentona, nalgona También cabezona, cabeza peluda, la que me sacó Y es que era una nalga, la vieja peluda, patona, barbona La vieja lo muda, frentona, nalgona También cabezona, cabeza peluda, la que me enseñó Y es que era una nalga, la vieja peluda, patona, barbona La vieja lo muda, frentona, nalgona También cabezona, cabeza peluda, la que me sacó Y es que era una nalga, la vieja peluda, patona, barbona La vieja lo muda, frentona, nalgona También cabezona, cabeza peluda, la que me enseñó ¡Sue! 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 ¡Sue!